Gente, gran hermano, capítulo, que se yo que capítulo es mi rey, no se, para que me preguntas Capítulo 88 barra 89, si, metimos dos capítulos en uno, ¿y por qué? Porque gente, estoy en Los Ángeles, estoy en Los Ángeles Estoy en Los Ángeles, lo que hiciste se ve como oscuro, ¿no? Bueno, después cuando lo pases a la compu se ve bien, capaz que el brillo en celu No me rompa las peleras, estoy en Los Ángeles, gente, no puedo decir para qué, no puedo decir por qué vine Pero lo que puedo decir es que me han traído, yo no he pagado este viaje porque flaco, no quiero viajar más Quiero quedarme en mi casa, pero bueno, no podía rechazar un viaje a Los Ángeles Y miren, llegué y me dieron un Oscar, a mejor novia, no, se lo compré a Rosy, que está acá Ahí, set up, bueno, nada, gran hermano, vamos a reaccionar, lo que sí es la silla la tengo de costado O sea, miren esto, se hago muy para abajo, lo reacciono así No, bueno, vamos, vamos a reaccionar, chata, qué tanto lío, qué tanta chacha Me estoy prendiendo una cena, que sepan, no, una cena no, se iban a juntar a tomar algo y después cenaban Y yo dije, bueno, me va a agarrar, hermano, son las 6 de la tarde igual Yo acabo de cenar, almorcé hace 2 horas, así que no está mal, tipo, es buena hora para no cenar Bueno, ahora lo que sí, tengo postre, así que nada, voy a comer esto, me voy a comer todos estos Twix Y tengo una coquita, a nadie, esta coca es de League of Legends Ya está, basta, no te roban las pelotas No, la red que mandaron Qué horror Vale la pena tener esos perritos y tener esa red ¿Cómo hice la música? Siento que este era rango de la guitarra Tradición es tradición, gente, tradición es tradición Gran hermano No, hay fulminante, decía ¿Ese fondo falopa? Ahí se dio cuenta la locutora Oh my god, mega lul Hay fulminante Ponía para subir las fotos de Aptook y me pareció un culo No, eso es lento, mega lul, what? Bueno, gente, hoy tenemos gala de nominazao Gala de nominación y al parecer hubo fulminante Vamos a ver qué onda Sobre rojo Oh my god Sobre rojo ¿Le gusta mi gorra? Que tenía que ver, ¿no? En fin, un sobre de otro color Que no es un gris Mierda, un gris que no hacía nada Hoy tampoco hubo fulminante Hoy los perros hicieron caca Hoy... ¡Ay, fulminante! No lo puedo creer Ya lo había puesto, ya está ¿Qué dicen? ¿De quién a quién? De... Mora al perro Sí, ¿qué? Y la fulminante se le hicieron a Camila Claro, porque era muy difícil que Camila cayera en placa Nadie la iba a votar Nadie nunca la vota a Camila No hay grupos de la casa que se ponen de acuerdo para votar a Camila No hay tres chicas que la van a votar a Camila No está la pareja de Nacho y la Tora que van a votar a Camila No, 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 para nada Por las dudas Yo porque no creo que haya placa a Camila Yo por las dudas la voto Así es el juego Arrancamos tranquila en la noche Mera fulminante la recibe Nada más y nada menos que Camila Espera que les quiero... No lo puedo creer, amigo La que fue todas las placas ¿Por qué? Tiene la fulminante para que el resto de la casa no la bote Porque ella ya está en placa Ah, le tienen que avisar al resto de la casa para que no la bote Ah, ok, ok, ok ¿Quién se la hizo? No sé que se la puede Nadie, nada inteligente Eh... Vengo a usar mi fulminante No puedo creer ¿Qué? 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 ¿Por qué? Espera, vamos a ver la justificación Para la gente se ve el inodoro acá No, 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 voy a cerrar la puerta del baño Uy, casi me lo caigo No, no me gusta que sea inodoro Eh, no quiero compromiso En agua no es tan bueno Bueno Ahora sí A ver cuál es la justificación de esta fulminante Completamente al pedo Estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas Como hicieron con vos Y por eso básicamente pudiste pasar 25 placas Y hacer todas tus estrategias Porque te gritan las cosas afuera Si podía quedar entre nosotros No lo puedo creer Pero Julieta Julieta, si vas a hacer un montón de estrategias En base a lo que te gritaron afuera ¿Cómo vas a pedir que no lo digan? O sea, si es ayudarme a mí, sí Si es perjudicarme, no Chicos, ¿puedo pedirle ese favor? ¿Qué? Que se pique La vida es una El iluminante también es una No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa Ok, la voy a hacer solamente para no quedarse con las ganas Hasta ahora sí se la justifica Así que bueno Se la voy a hacer a Camila Una fulminante bien argumentada Eh, joder A la que le venían a gritar Traidora Muy equivocados No estaban los gritos Una vez Me puede pasar Que me adviertan de esas cosas Y dudarlo Eh, Julieta Hacerle la espontánea ¿Cómo la fulminante? Es al pedo Julieta Ibai, la placa igual Vamos a ver Hay más continuación Vamos a ver Sinceramente no me cierran de ella Fulminante Eh, espontánea Espontánea De tibia Es la verdad Que cuando se pelearon Romy y Alfa Tapaba los oídos Para no escuchar la pelea Y no tomar partido de ninguna parte Lo mismo que hacías vos Cuando Alfa bardeaba a Ariel En vez de tomar partido Te tapabas los oídos Para no reírte de sus chistes Y lo valorábamos Eso estaba bueno Pero si lo haces otro está mal Fue un juego para ella Y por último Ok, una buena espontánea Ah, no, pero es la fulminante Claro Porque sé que esta semana Probablemente Que Ya que Romy es líder Nos quieran mandar a mí Y a Dani Juntas Ajá Y que Que muchas personas Iban a ir por Cami esta semana Y sé que ahora No lo van a poder hacer Esto se van a ir por ustedes dos Me da igual Vamos a hacer más en la placa Y los votos Eh Van a estar más dispersos Está más posible En vez de votar a Camila O sea, darle dos a Camila Y una a Julieta Dos a Camila Una a Daniela Dos a Camila Uno a Marcos Uno a la Tora Uno a Nacho Van a ir todos por ellas dos O sea No sé si todos Pero hay más posibilidades Que ya dos que hay en la placa No puedo creer Listo Nada más Todo lo puedo dar No lo puedo creer Si ninguna está fulminada Al estar fulminada Camila Romina tiene que elegir Entre el salón a las dos Salva una Y se va a la otra Y Romina va a quedar con la culpa de eso En cambio Si hubiera dejado que otro Posiblemente la fulminara Romina no tenía que elegir Y si se iba la persona fulminada Como bueno Ok No es culpa mía No es culpa mía ¿Me entendés? Además de la posibilidad O sea Se arriesgan más De que la placa sea grande De que si la placa sea grande Y siendo siete Es más posible Que si una placa grande Serían cinco personas Estamos hablando de que Gran porcentaje de posibilidades O sea Más de un 50% de posibilidades De que esas dos queden en placa O sea De que las dos queden en placa Es que no lo puedo creer Es que no lo puedo creer ¿Y cómo te fue? Reigen ¿Pudiste decir todo? Sí Sí, re lindo Ojalá que lo pasen Primera Nominada Bueno Eh Camila sigue la plaga Con 10 puntos seguros ¿Cómo la pasaron anoche? Hoy le di que Supuestamente los perritos Ya tienen dueño Como que no los van a poder adaptar ellos Que ya tienen dueño Fuera la casa Quiero creer que no Porque ha pasado algo Duro de comunicar Es una herramienta Que ustedes tienen Y la han usado Romila no entiende nada Romila es ese ¿Qué? Ustedes cuentan con una fulminante Cada participante cuenta Con una fulminante Daniela está la contenta Como Uy Piola Y ha sido utilizada ¿Sabrá Julieta Que le van a decir a Camila Que Sí, no Tiene que saber No, sí, sí, sí Porque ya la hizo pensando Que los votos de Camila Van a ir a votar Por ende Ya hay una persona en placa Que no va a poder ser salvada Obviamente no es Romila Que es la líder Y la participante fulminada Es Camila Ha sido fulminada Camila Estás en placa Camila Buah, eh Julieta La fulminada Esa hija de puta Eh, pará Julieta, pará Muy poquitos Y son herramientas Que están disponibles Era muy obvia La mirada Julieta Fui que bueno Mira la pantalla La verdad Fulminada Esta buena fulminada Por Camila Se hace sentir remada Por Camila Me pago en una de ustedes Ay No, profe Fui yo a Camila Mira, mira Me tiré todo Ay, matá al perro No Cuando dijo fulminante Que cagué Te juro Cagué Yo creo En un momento En un momento En la cara de Daniela Sé que no lo dije Y ahora parece Que con el diario del lunes Es fácil hablar Pero le vi cara de Al principio como que le gustó El juego Pero después dijo Ay, capaz que me fulminaron a mí Porque yo sé que Daniela O sea, Daniela Sabe que en la casa Hay unos pares Que no la quieren Tipo, eso No es tono Va a estar muy jodida Porque somos muy poquitos Con un poquito más de fuerza Por la placa Que no te de pasar Obvio Hasta las patas Hasta no pasar un placón Si iba a haber Vuelva todo lo que nosotros Vimos estos cuatro meses No había chance Que no se vea lo que era él Pero Alfa estuvo mucho placa Y todo Y para mí no cambió nada En Alfa O sea, siguió siendo siempre el mismo No sé por qué se fue ahora Y no antes Sinceramente No, I don't know bro Qué raro que no te llamó Dick Para hablar Sí Y a Camila también Es que nunca lo llama Para hablar Lo llamó esa vez Como para Como para Defenderse Poco más Pero la verdad que no No sé la llamar creo Ah no, claro Porque la llamaron una vez que se ha No, no me acuerdo Es mejor porque se agranda la placa Claro O una persona da un voto a vos Otra vez se da un voto a yo Y me hacen la voz por un punto a las dos Entonces hay que evitar eso O sea, de eso Julieta sacó Tengo que hacer la fulminante Para no entrar a la placa con un voto Lo cual Lo hace más posible todavía Porque justamente Se divide O sea, los votos de Camila Se dividen entre todos O sea, sacás una persona De posible Porque, ¿qué pasa? Claro, las placas Creo que es fulminante más cuatro O sea, el fulminado no cuenta Saca ella De los cinco quedan cuatro O sea, las posibilidades son altísimas Vas subiendo los lazos Y llega un momento Que quieras o no No tienes opciones Welcome Su gran hermano I will be your guide A ver, entiendo Igual, el objetivo de estas tres chicas Es ir las tres a la final Con uno más Y que la gente vote Tipo, bueno, ok Llegar a un punto Donde ellas saquen a todo el resto Nosotras nos vemos, Raúl Nosotras nos vemos Pero no creo las dos Es lo más probable Romina ¡Ay, Romina! ¡No entiendo el juego! Romina, es muy obvio Que la gente va a votar a las dos Si yo soy cualquier otro participante Voto a las dos O sea, Nacho Yo soy Nacho A ver, de hecho Nacho quería que se fuera Camila No entiendo por qué Soy Nacho ¿Quién quiero que se vaya? La Tora, no Marcos no se va a ir al pedo votarlo Camila y Daniela O Camila y Julieta Ya está No hay otra cosa Y si no Julieta y Daniela para romper este grupo Y de paso debilitarlo un poco La Tora lo mismo Marcos Marcos no va a querer votar Capaz que a Nacho Pero a Nacho y a la Tora es mucho A Camila y a Nacho Puede ser Camila, ¿quién va a votar? A estas dos O sea, es más probable que votos junten Y siendo tan pocos Es más probable que entrar acá Todos juegan cuando andan por esa puerta La culpa no hay que sentir En cuanto mejor jugador sos Mejor te va Daniela, en serio Está pensando que ustedes son buenas jugadoras En serio Primera que ingresa al confesionario esta noche Es justamente la fulminada Camila Ahí vamos Hoy, gente Hoy Y no porque está fulminada Esto es algo que digo Pensando hace rato Tengo un pensamiento distinto sobre Camila Lo dije en el video anterior Ahí va, listo Para todos los fijos que no confiar La voy a humanizar La humanicé un poco más a Camila No la veo más como un personaje en la mano Es una persona Y me da cosas Me da cosas Muchas cosas que le pasaron en la casa Muchas cosas de cómo la trataron Y todo eso Muchas actitudes que tiene Como que, no sé Me imagino si fuera alguien que yo conozco Si fuera una amiga Si fuera mi hermana No sé Y nada Qué sé yo Bueno, son actitudes que tiene Y la humanicé Y ahora me da cosita Así que Hoy soy Team Camila Tampoco tanto Pero no soy más hater de Camila Se terminó esa Gente, ya estamos en la recta final De gran hermano Ya tengo que empezar a calmar un poquito Con todas menos con Obviamente Atención por favor Camila Al confesionario Muchas gracias Camila hoy es día de nominación Por si no te acuerdas Tengo ganas de ¿Por? Ahora voy a votar La quién Muy buenas noches Hola Vic, ¿cómo estás? Súper raro La verdad que Cuando dijeron fulminante Me lo imaginé igual O sea, no te quiero mentir Me gusta igual, ¿eh? No te quiero decir que no Pero bueno ¿Qué sé yo? Y la fulminante está buena Porque te votó una sola persona Y no todos Es algo más entretenido el juego Aunque haya sido para mí Yo me pongo Tipo Me entretiene La verdad que me pareció muy divertido Ven, hay que manizar Pasaste de ser salvada Ahora afulminada ¿Y qué querés decir, gran hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés que te diga? ¿Querés decirme vos? ¿Qué tengo que decir? O sea, pasaste de ser amada en la casa A ser la peor La que todos quieren afuera ¿Qué sentís? Se me ocurrió más chiste Pasaste de ser quien tiene el arma A ser un queso Dios, perdón, perdón Mis primeros dos votos van para Lucía ¡Ah, basta! ¡Bustó la tora! ¿Motivos? Me copia, me copia No me gusta que me copie Hablé de la casa Más que nada Es eso No hay otra cosa Jugar por afinidad Capítulo 755 Pero es con la que menos afinidad tengo Camila, pensás estrategias Le doy uno a Dani ¿Opa? A Daniela Porque nada Siento que es una de las personas Con la que voy a tener afinidad afuera Porque me cae súper bien No quiero ser la única mujer en placa Muchísimas gracias Muchas gracias, Vic Rara la explicación, pero ok Bueno, algo bueno es que te ahorras la parte de Santi Algo bueno es que te ahorras la parte de Santi Es verdad, está bien, está bien La parte de esta Nominada Estás llorando, Nacho Grámenlo ¡Ay! No te... Basta Yo prometí que no me iba a dar ternura O sea, me dan ternura, obvio Prometí que no iba a alimentar los clips de los perros Y por si no sabe por qué Es porque me da bronca que hayan metido perros para hacer contenido Entonces no me voy a sumar a eso No voy a decir ¡Ay, qué bueno! Gracias, hermano, por los clips de los perros No Hay jugadores en la casa Quiero verlos jugar No hay jugadores, pero quiero verlos jugar Limpere la caca La p*** No, hace caca en cualquier lado ¡Oh! Estoy sorprendido Julieta no queriendo cuidar de los perros ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¿La caquita? Por fa Ni que de mis perros junto ¡Oh! ¿A vos te parece que me dan con tu coca? Bueno, Gran Hermano la llama Julieta Julieta va a hablar con Gran Hermano Gran Hermano la va a tratar muy bien porque es la favorita Mirá, lo típico, lo típico siempre Igual le hiciste a mí, no es muy obvio Tipo, siempre como que llaman primero al que hizo la fulminante O al, bueno, al que hizo la espontánea ponele Siempre lo llaman primero Ahora llamaron a Camila porque era la fulminada Y ya la sabía Y después llamaron a Julieta No es muy obvio que Julieta es la que la hizo ¿Cómo viste la reacción? Actuando Cuéntame Muy buena actriz, yo ni me la creí Mejor dicho, yo... Pero por lo que veo estuve actuando bien Ella ya sabía que iba a ir a placa Y yo también lo sabía ¿Y por qué hiciste la espontánea? ¿Y por qué usaste entonces la fulminante? Si todos la votaban a ella Que por el liderazgo Por pocos puntos Cayeramos Dani y yo Tiene que haber muchas más Coincidencias en los votos No, Julieta Al contrario Al contrario Hay matemática básica Siete personas posibles para votar Sacás a Romina Son seis Los votos se vienen entre seis Si vos sacás a uno de esos seis Y quedan cinco Los votos se vienen en cinco Es muy fácil que entre la gente en placa Es muy fácil Tipo, dale Claro, eso dice como que bueno Muchos van a coincidir los votos Va a quedar Juli con uno O Daniela con uno Entonces no va a votar Con que te voten dos personas Entrás en una placa Lucila Al confesionario Muchas gracias Tora, por favor, vota bien Vota bien, por favor Bueno, la Tora no puede votar mal O sea, a Nacho no la va a votar A Marco no la va a votar Daniela y Julieta Por favor Si Tora vota a Daniela y a Julieta Me vuelvo team Tora Van a ser por juego Una de estas dos personas Va a ser salvada por Romy Más estratégicamente por juego Porque a Nacho no lo pienso tocar Y al primo Alte quiere ir a placa con primo No hay No, no quiero nunca ir a placa con primo Ok, Daniela y Julieta Para Dani Y un punto Para Julieta Voto a ellas Porque sé que a una Romy va a salvar Sí, estás cagada Estás cagada Tora Estás cagada Estás cagada De que te digan Estás cagada Tora, mis cojones Mis cojones Te fuiste diciendo Tora Y volviste diciendo Mickey Mouse Que no las voten Si llegan a quedar en placa Y nada Eso básicamente Sacaron por el tema La fulminante Porque si no, no Si Tora igual Tienes que votar a dos personas Votas a Camila Y a quien más ¿Me entiendes? Tengo mucha necesidad De que Camila se quede Mucha necesidad Ahora Ojalá Atención por favor Primo Un saludo a A la gente de Salta Y a todas las provincias Que nos están mirando A Salta A la gente de otras provincias Que estoy mirando A mi familia Que la amo muchísimo Te amo, primo Ah, que yo no estoy en Argentina Así que teóricamente No cuentan como provincia Primo ¿Por qué no son los De la gente de Los Ángeles? Nueva compañera de la casa ¿No? Que se hizo por primera vez Súper feliz La verdad que Está bueno poder Estoy hablando De la fulmina Ah Sos muy graciosos hermano Que no te encuentres solo Que no te encuentres solo Porque no la contagian Creo que es parte del juego Y cada uno tiene su juego Cada cual tiene su estrategia Y su juego Los primeros dos Para Lucila Este Porque El que pasa mucho tiempo Se los quiere A todos Pero bueno Algunos más Y otros menos Ahora Vota por afinidad No sé si Ven con Nacho El primo En serio Ah bueno La tora debe ser La más mal llevada De la casa O sea Quiera o no Tiene un carácter Muy fuerte Y el otro Para Daniela Vamos Vamos Si el primo lo dice Se vota a Daniela Bueno hay que ver Si Daniela y Julieta Caen en placa A quien salva a Romina Si Romina salva a Daniela Está complicado Porque no creo Que a Mila le gane a Julieta No creo que a Mila le gane a Julieta Ahora si salva a Julieta Y Daniela va a placa Al otro Recházalo El marcho A ver Camila con la formidante Daniela O sea la tora Daniela ya en placa Full confirmadas Y Julieta con uno O sea hasta ahora Va Julieta a placa A menos que voten a otro Van las tres a placa Hoy votaron creo que Tres personas nomás Nadie Mis primeros dos votos Van a ser para Para Nacho Ok Es juego Es juego Banco Es juego No es juego En realidad Porque si fuera por juego Votaría Julieta por ahí Jugaría con eso Con la amistad Sigue votando por afinidad Iban a ser para Cammy Pero como no está Cammy Le voy a dar uno a Nacho Así que le voy a dar los dos a Nacho Realmente ese es el motivo No te voy a mentir No no es motivo Realmente mal A Carla tenés que frenar A él tenés que preguntar ¿Cuál es el motivo Por el cual le ibas a votar Un voto a Nacho? No podés pasar eso por alto Le tiene que preguntar Vamos a ver si el preguntó o no Un voto para ¿Saben lo que es? No sé si Si tienen Tipo Hay un término Lo anotan en este papelito ¿Conocen por casualidad Este término? Bueno Eso es lo que está pasando acá Le sirve Esa justificación Que no es una justificación En sí Entonces la deja pasar Bueno dale Un voto para Para Lucila Bueno dale tiro ¿A quién? Bueno dale Un voto para Para Lucila Bueno dale tiro Y si queda un placa Creo que con ellas Nos vamos a acompañar Para poder Estar unidas Todo lo que acaba de pasar Fue muy raro Ok la tora con 5 Daniela ya entraron los 2 Y Nacho y Julieta Entran los 2 creo A ver si el moro habla Y entra Julieta también No sé si es Fulminante más 4 O Fulminante más 3 Yo no Julieta Hasta el momento Estarían todos en placa Ah si Listo Entonces Fulminante más 4 Nominás a 4 los de siempre Y de esos 4 uno se salva Camina entre aparte Entra como un quinto Bueno a ver A quién va a votar Romina Nacho Y la tora Es muy obvio Muy buenas noches ¿Cómo está Romina? Por favor Romina Dame una sorpresa Le voy a dar 2 votos A Nacho La verdad que no tengo Oh ya sé Romina ya sé Ya sé Daniela y Romina La mejor forma de hacer Que no entren Daniela Y Julieta A placa Era votando Al primo Porque el primo sumaba votos Que nadie más iba a votar al primo O sea nadie más iba a votar a Marcos Sumaba votos Y te sumaba A una persona más en placa Y te sacaba A los más obvios Por ahí bueno Daniela iba Pero la salvaba Romina Pero ya te digo Hasta ahora nadie lo está votando A Nacho A Marcos Parece que nadie lo va a votar a Marcos Y si todo se mantiene ahí Va Daniela y Julieta a placa No Se la peor espontánea del mundo Y el otro voto A ver eso A Marcos A Marcos A privo Renació la estrategia Renació el juego en gran Sé que seguramente no era placa Pero No 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 Gente gente No seamos termos No seamos termos No tiene idea Lo que acaba de hacer Pero le salió Muy muy bien Porque otra persona le da Un punto a Marcos Y la saca Julieta de placa La pensó No la pensó Tiró una moneda Y le embocó O sea tiró la pelota Así sin mirar Y embocó en el aro Una moneda Tiró la pelota Y le embocó en el aro No sé si estaba pensado eso Me cambiaron la placa No gente gente Como dije en su momento Con Ariel Cuando la votó Julieta Creo que había sido así No están preparados Para esta conversación No están preparados Para esta conversación Es una muy buena jugada Pero no están preparados Para esta conversación Bueno Hasta ahora como les digo Marcos O sea hasta ahora Van todos a placa Todos Todos los posibles Porque la otra es Romina Pero ya les digo Una persona le da un voto a Marcos O sea Romina le podría haber dado dos Y no votar a Nacho Que es lo obvio A Nacho era obvio Que le iban a votar Porque Nacho Daniela y Lucila Siempre van a placa La cosa es darle votos a alguien Que no sea Julieta Para que no vaya a placa Julieta Bueno Le dio uno Al pedo Pero Pero Por ahora Va Julita a placa también Piensa en los votos Nacho No es tonto No es tonto Piensa en los fans De Muy buenas noches A los dos Bueno La única forma Que Julita no entre en placa Es que Nacho le dé dos puntos a Marcos O No Que Nacho vote a Marcos Y a alguien que no sea Julieta Que no va a poder nominar Oh Que pena Ya me cambiás el plano Para que se vean los dos O te mato camarero O que te pasó Con la fumigante Porque era una persona Que yo pensaba Que iba a juntar muchos votos Entonces es como que Por lo menos yo No la hubiera usado de esa forma Nada Fue sorprendente solamente Uno que entiende el juego Voy a darle dos votos a Juli Solamente por estrategia El nombre completo por favor El señor jugador Te amo Te amo Nacho Que jugadorazo Y el otro voto se le da a Daniela Y te amo Te amo Salí de casa y te beso Y uno para Dani Por lo mismo Porque creo que No Ya está Ya está Ya está Nacho Sos Sos el único El último Porque soy el último Jugador de gran hermano Ya está Listo gente Uy Se festeja Hoy nos tomamos Unas Está cerrado gente Y yo no tomo alcohol Y a hacer el aguante Si me toca hasta este domingo Que ojalá que no Cree También te informaste que sí Pero Acabas de cerrar una placa Hermosa Nachito Camila por la fulminante La Tora y Daniela con 5 puntos Nacho con 4 Julieta con 3 Y lo salva Marcos No 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 Andaré Y ahora vamos a poner la placa Ahí está Ahí está la placa La placa final No sin Marcos Les digo gente Si Romina salva a Daniela Para mí Esta es mi teoría Mi predicción Si Romina salva a Daniela Se va Camila Si Romina salva a Julieta Hay una gran posibilidad De que se vaya a Daniela El tema es que Nacho y la Tora Están tan empecinados Con que se vaya a Camila Que capaz que ese fandom Va por Camila Pero Nacho Bueno Si para mí Que ese sea un problema Terminar con este tridente Porque si me parece Que las señoras de Facebook Quieren terminar con el tridente De Romina Daniela y Julieta Pasaría eso Pero yo no creo Que Camila le gane a Julieta Para mí es un montón Para mí va a tener más apoyo Que Camila Así que ahora Vamos a ver Que ondix Que placón Que placón Tío Ahora claro Ahora resumiendo La fulminante fue malísima Amigo Quedaron las dos en placa Daniela y Julieta Las dos en placa Y ninguna fulminada O sea Ni siquiera le hicieron Gastar la fulminante a otro O sea Quedaron las dos en placa O sea de alguna forma Pensó que bueno Si divido los votos mucho No sé Va a entrar gente Con dos votos Ponele pero Con menos votos No va a entrar a nadie Y se olvidó De que hay posibilidad De que justamente Al no votar a Camila Dos de esos votos O sea Uno de dos Y uno de uno Vayan a Julieta O uno y uno O sea Tenés más posibilidades De que te vote gente Entonces nada Pues fíjate Entró con tres puntos O sea Dos personas la votaron nomás Ni siquiera que la votaron tres La votaron dos nomás Y entró muy bueno Julieta es algo que podía pasar Bueno Ok Sorprendente Amigo fue sorprendente Tipo Es increíble que Esta fue la peor fulminante De la historia Pero bueno Todavía nos queda un capítulo más Para reaccionar Así que Siendo las casi ocho de la noche Acá en Los Ángeles Nada Voy a cortar un poquito de grabación Descanso un toquecito Y grabamos el capítulo de hoy Que es el capítulo Donde Romina salva a uno Así que vamos a ver eso Y después capaz que me vamos a hacer un clip Estoy haciendo Me estoy Quiero ir al baño Así que Me al baño vengo Gente Ahora si Vamos a reaccionar El último capítulo de la hermana El capítulo 89 Acá dice 110 Pero para nosotros Es el 89 Como pueden ver Cambio un poquito el setup Fíjense que la luz Ahora está acá a la izquierda Y se ve mejor Se aprecia más Creo que está mejor ¿No? Como el encuadre Y dejé las decoraciones De hoy Oscar para Rossi Y una foto con Rossi La extraño Letras Palabras Voy a abrir otro de estos Gente Después voy a ir a cenar algo Pero por ahora Acá en Estados Unidos Son muy famosas Walgreens CBS Y Dwayne Ray Que son como si fueran Farmacity Tipo que encontrás un montón de cosas Pero más todavía Tipo que encontrás mucha comida Y está abierto 24 horas Entonces yo salgo a cualquier hora Y encima hay una acá en la esquina O sea Yo salgo a cualquier hora Y compro comida ahí Tipo compro lo que sea para picar Y tengo ahí Entonces no me preocupo por la comida Pero mientras tanto voy a comer esto Que está mal No tengo comida ahí Y ahora sí Me da pereza Ir a buscar Así que Te siguen a sospechar un poco más Pero por lo que veo Estoy actuando bien Eh Julio De acá a la China Un sapito Dijón de un sapito Dijón de un sapito Para mí Los sapitos hacen Estás jugando Romy Pues ellos juegan así Pero después por ejemplo Yo me lo llevo a mi casa Le mueran a las nenas Ué Romina Andátela Lo que hicieron con la Fulminante Para mí Bueno Yo no lo compartí Romina no sabe quién hizo la Fulminante Es la única Es la única en la calle Que no debe saber Y un placón que quedó de la noche Mira prácticamente Toda la casa en placa Camila repetí una y otra vez Veinte veces Que se va al domingo Con esta Fulminante en la casa Ah habrá dicho se va al domingo Y la gente habrá escuchado El domingo Se va el domingo Vamos a ver las repercusiones En la casa Y después Nos metemos en vivo Dale ¿Quién crees que hizo la Fulminante? Eh Julio De acá a la China Realmente yo soy una jugadora Said no one ever Captaban esta jugada Y lo nominaban al primo Y así Una de las dos No quedaban placas Bueno Es lo que yo dije Ey yo no había dicho eso Ok yo lo dije hace un rato Pero va Estás pidiendo mucho A esos ojos Le delatan en la cara No le combinan las uñas azules Con el traje negro Espero que te lo diga Daniela Pero ya que No te combinan La única manera de quedarme Es que si Claramente la gente Me ayuda y me apoya Para Que obvio que sos Daniela Yo te voy a decir Que me sabe Romino Te relajás demasiado Y sos vos Y te olvidás muchas cosas He hecho algo Que no haya gustado O Cuando las papas queman Daniela pide perdón Que no estuvo bueno Pido ya disculpas de antemano A ver no sé que hice malo Para mí se estuvo bien Pero bueno suponiendo Que hay algún cristalito Que se haya ofendido Por lo que dije Boludo Pido perdón Hay una realidad acá Que las dos venimos de afuera Y sabemos que hay que jugar ¿Entendés? Así que vos también Vas a ser la persona Que menos se va a enojar Camila Yo la que menos culpa tiene de esto Pienso Que fue Nacho y la Tora Lo que yo pienso Piensan si fue a Nacho y la Tora Que le hicieron la espontánea La fulminante Vaya Camila ¿Qué va a ser esto? Dorado ¿Qué tenés? Un solo dorado Laura El lunes Cambia el juego Y para ustedes Y para la casa tengo ¿Qué? ¿Cómo? El rojo Por el teco No Del mono Che Y si hacemos una cosa Salteamos el programa hasta el final Para mí es una mala lectura Lo que quería era Fulminar a Camila Para que los votos después Se repartan Que caiga solamente Una de esas dos O Daniela O Julieta No entiendo Dónde entra Tipo si se reparten Hay más posibilidad De que más gente entre O sea vos y Daniela Es una mala lectura ¿Por qué? De la otra manera Podía llegar a caer una sola Porque muchos Iban a dirigir sus votos Hacia Camila Es que ella esperaba Que Romina Y Daniela Votaran a Marcos Le daban dos votos cada una Obviamente hubiera pasado Pero no leyeron esto Si pero no No puedes ser una fulminante Pensando que tus compañeras Que claramente No entendieron tu lectura O sea Es como que no puedes ser una fulminante Dependiendo de los demás La idea es que la fulminante Defina algo Que justamente Corte con algo más No Ah bueno Ya hablo fulminante Pero solo funciona así Dos personas Me entienden Y votan a esta persona Bueno ¿Qué querés? El otro día Cuando Julieta Hace una jugada magistral Que la deja Romina en placa Para enfrentarla contra Alfa Julieta la salvó a Camila Para que Romina quede en placa Claro Que Romina la salve a Camila No bueno Eso entonces O sea Si es así Demuestra que No confían en sus amigas O sea Romina esperaba que Romina le dijo a Contexto La semana pasada Romina le pide a Julieta Que no la salve Que no la salve Que no la salve Julieta era la líder Julieta quedase No la salve a Romina Que la salve a Camila Y en un medio que Romina se enoja Pasa pasa Listo Siguiente semana Romina es la líder Y Julieta La fulmina a Camila Una de las teorías Para que después Romina no la salve Es como Si supiera Ay Como la vez pasada Yo no la salvé Ahora no me va a salvar a mí La va a salvar a ella La fulmina Es muy tonto amigo Confía en tu amiga Que entienda el juego Que entienda cuándo el juego Y cuándo no Julieta Yo no sé si va a ser salvada Por Romina hoy Yo creo que si salva a Daniela Yo estoy convencido gente De que si salva a Daniela Julieta contra Camila Gana Julieta no se va a ir Contra Camila Si salva a Julieta Daniela tiene chance de irse Esa es mi teoría Que lo dije en la grabación De este mismo video Pero más temprano Es una jugada maestra Instigada por Romina Eso vos Porque Ariel está comandando Están los dos iguales Yo marco tendencia A mí me copian ¿Por qué a Daniela Estaba vestido? Y tiene otro reloj Pará ¿Vos me copias a mí Con el queso rallado? ¡Oh! Te cerró el orto Te cerró el oj El rosquete ¿Por qué tan gráfico? Gente Big Ari Se viene al stream Está confirmadísimo Tipo vuelvo a Argentina Esperamos un par de días Que hay muchas cosas que hacer Y se viene Big Ari Al stream No es que para mí Le vas a hablar a Tora Con la excusa de decir Bueno quedan las dos chicas Marisa basta decir ¿Eh? Cada vez que alguien dice algo Que no entendés No Para mí es eso Estaba la Tora Es una muy muy rencorosa Y Romina de 100 de 30 años O sea pasa a ser una nena De 5 años No sé que edad tiene Romina Pero es muy fatil A Daniela por la identidad de Romina Que es política Seferino hablando de político ¿Cuál? Daniela de... ¡No! ¡No! ¡Seferino! ¡Nadie piensa en eso! ¡Seferino! ¡Nadie en la Fada de la Tierra Piensa en eso! ¡Basta Seferino! ¿Por qué me morí? ¿Por qué? Yo creo que la salva Daniela No por lo que dice Seferino Mi opinión Mi hija cree que está más en riesgo Daniela que Julieta Vamos a ver cuál es la verdadera relación Entre la mamá y la hija Entre Romina y Julieta Antes que me olvide Hay un par de clips Donde No sé si ustedes saben Que Gran Hermano Es el tipo El locutor El que dice Jugadores Jugadoras Que es el que está a la noche Es el que está en las galas Y el que suele estar a la noche A la tarde Hay otra persona Hay otra persona Con una voz distorsionada Que actúa de Gran Hermano Y le dicen el primo Los chicos En la casa Le dicen el primo Esto me lo contó Agustín Y lo comprobamos En un... En este clip Que les voy a contar Después Si no me olvido Se lo muestro Es un clip donde Básicamente Romina Está tirada en el sillón Hablando con el primo Y el primo Acuérdense Romina menciona A este primo Y el primo no Se inmuta Se inmuta Está bien dicho Bueno, no se mueve Porque sabe que no está hablando de él Y dice que estaba decidida A quién salvar Pero cuando habló con el primo O cuando lo llamó el primo Como que Ahora están dudas Como que este tipo Este gran hermano De la tarde Le tiró como data A Romina Y ahora Romina no sabe A quién salvar ¿Qué hicieron? Pum Cortaron la transmisión Mostraron la pileta Julieta responde a este clip Y dice Ay, a mí también me hicieron lo mismo la vez pasada Los condizaron a quién salvar Una locura Es una locura Capaz que lo querían a la Alfa afuera Le dijeron Salud a la Camila Porque Camila contra la Alfa pierde Y Romina contra la Alfa gana O porque está todo arreglado Para que eso Haya quien La producción quiera Yo ya hace mucho tiempo Cumpleaños Chicos Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Ay, no, 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 no Que lo p*** Esto es un comunicado Comunicado rojo Es importante Hay varias cositas más Pero por el momento Eso El tema que justamente Hay dos personas Que quiero muchísimo Bueno Acaba de definir quién es más En vez de decir Voy a jugar Voy a hacerlo por juego Porque esto es un juego Y quiero ganar Ponemos nenas Afinidad Ok, bueno Tengo que elegir entre uno y el otro El primer nombre Del jugador o jugadora Este Nacho, seguro Obviamente a Camila lo puedo salvar Los cuatro los quiero un montón Realmente Vota por afinidad todo el tiempo Y a Nacho lo ha votado Desde la primera semana Así que Qué cariño Lo barrió un mil veces a Nacho Que voy a sacar es A Nachito No sé que él es muy fuerte Es fuerte Claro Bueno, ok Nacho primero No salvarse Vamos a ver cómo continúa Este programa Está nominado junto a Camila Que fue fulminado, ¿no? Ah, va a salvar otro A ver, a ver quién salva El segundo Va a decir la Tora Escantado que va a decir la Tora Ah, yo sé que antes tenía pantalón Y ahora parece que estoy en pelotas Pero no, estoy con un shortcito Porque me agarró A ver, a ver, a ver Sorpréndeme, Romina Sorpréndeme Y decí otro nombre Que no sea Nacho Eh, Lucila O Tora Bueno, la otra persona Que voy a sacar Voy a salir un montón Un montón Un montón Ya está, ya De la forma que lo dijo Va a decir la Tora De papel Son de papel No, de papel se dice No, ¿cómo se dice? Son de... De... Son de... Ay, cuando vos sos de... Ay, cuando sos tipo de guión Sos de... De cartón tampoco Manual Son de manual Eso quería decir Sos de manual, Romina Pedo, ganar la porra del líder Porque hace actividad física Nada más La Tora sigue entonces Rumbo al domingo Ojalá... Posta, ojalá para mí Ojalá salve a Julieta Si salve a Julieta Para mí a Daniela se va O sea, yo le tengo más fe a... A Camila contra Daniela Que a Camila contra Julieta Y estoy muy confundida Porque hoy me confundí más Porque hablé con Gran Primo Y... Y después me dijo unas cosas Que me hizo confundir mucho Bueno... Romina... Lo mandó al frente Amigo, lo mandó al frente En la gala Bueno, ahí está diciendo Tenía decidido Y Gran Primo le contó cosas Que no te tiene que contar nada Tiene que preguntar nomás Que lo hizo dudar Lo hizo dudar Raro, ¿no? Raro ¿No será que Gran Primo te tiró data? Tipo, ¿quién tiene más... Más fuerza afuera ¿O no? Pueden interrogarle Pueden decir mil cosas Pero la decisión es de ustedes, chicos Sí, mi rey Pero ya había tomado la decisión Entonces, ¿para qué poronga? Viene un pelotudo Y le pregunta cosas Si ya había tomado la decisión Ya está No le metas ideas en la cabeza ¿Me entendés? Porque más Romina es una persona que Claramente es muy influenciable Se nota Lo ha demostrado Entonces, que venga un tipo A preguntarlo A decirle cosas Cuando ya estaba tomada la decisión ¿Para qué? No tiene que decir nada No tiene que decir nada Ni insinuar nada Ni aportar información No tiene Estuvo mal El juego es de ustedes Sí, sí, el mono Estás así La producción está diciendo así Porque Romina se acaba de mandar Una re grande Acaba de deschavar Los favoritos de la producción Y también les voy a mostrar esto Rojo y dorado ¿Hay algo más que exige a rojo y dorado? ¿Cascanó desde Navidad? ¿Rosjo? Escuchá, no Ya lo tiene prometida Pase 10 ¿Pase qué? Pase 10 Bueno Acabas de dar la razón Por la cual Agustín No fue mal programa Porque lo siguen descansando Cuando ya terminó Ya no está más en el juego Ya, ya está Quedó fuera No ganó Dejen de romper las bolas Con la fase Ya está, amigo Y la del medio Que no tiene gracia para nada Fase 10 Pelotú No, pero Nada, amigo Ahí tenés la razón El otro día le pregunté a Agustín Estábamos jugando el Valorant Y le pregunté ¿Por qué no fue Justamente a la gala del Alfa? La gala que los ex Le podían preguntar al Alfa ¿Para qué? Si no Yo no le voy a sumar nada A su circo Ni me suma nada Estar ahí Voy a ir por contrato Los días que tengan que ir Y listo Los días extra ¿Para qué? La salva Daniela Y le echa la culpa Al gran primo Y le voy a decir a Julieta Lo que pasa es que el gran primo Me dijo que Que los gran primos Hay dos voces No, Marisa No Yo lo sabía Y vos no Pero bueno La diferencia es que vos te pagan un sueldo Por estar ahí Y a mí no Estoy un poquito más Va, yo lo sé Porque yo las entrevistas Que les hago a los ex participantes No son un descanso A los ex participantes Sino que los dejo hablar Y esas cosas me cuentan cosas Me cuentan cosas copadas No, eh Invitarlo a Pase 10 Yo los dejo hablar Cuando venga Bigari El, bueno El fin de semana que Uy, no sé si lo tenía que decir Perdón Pronto Se viene Tini Tini, Tini, Tini Ah, no Porque no es el próximo fin de semana Así que no Porque el próximo fin de semana Sigo acá Pero nada Pronto viene Tini Y Maxi El psicólogo Ah, claro Esos pueden Tienen un diálogo No, no es el psicólogo Hermano No es el psicólogo El psicólogo es Juan Y le dicen Juan Gran primo es la otra voz De gran hermano Pero bueno, está bien Del moro Interrumpieron el alfa Que estaba diciendo la verdad Pero bueno Había que cubrirlo Al confesionario Y todo el tiempo Hablan con el psicólogo No es el psicólogo Yo sé que no es el psicólogo Esa dice Bueno, me hizo dudar Lo que me dijo Esa se agarra de ahí Amigo, están todos Amigo, están todos muy Cagados por lo que dijo Romina O sea, póstalo Deschabó un montón de cosas Insisto, eh O sea, insisto Que no hay que dejarlo pasar por alto Porque acá ya A ver qué Vamos a ver qué dice acá Rescatas en vivo Todo es en vivo Es decir Ellos pueden hacer lo que quieran Creo que Es en vivo, sí Pero ya Hoy Romina dijo algo Que ya había dicho esta tarde O sea, ya es la segunda vez Que lo dice Por lo cual Da a entender que Romina Realmente le significó mucho Lo que le dijo Este gran primo O sea, la voz trucha De gran hermano Es un tipo que no debería hablar nada Ni siquiera es el psicólogo Es un tipo que lo llamó Al confesionario para hablar What the fuck No es el psicólogo Estoy casi seguro 90% seguro que no es el psicólogo Que el psicólogo es Juan Que no quiere quedar expuesta Totalmente ¿Por qué no quiere quedar expuesta? Porque Que había la culpa para Romina O sea, Romina culpaba al tipo Pero como eso Hace deschavar muchas cosas De la producción Bueno, culpamos a Romina Mala Romina Mala, mala, mala No sabe decidir Ahora se supone Que la placa es más grande Gracias a esto Por pocos puntos Que hacéramos Dani y yo Al ello ya estar en placa Tiene que haber Muchas más Coincidencias en los votos Capaz que se ha flasheado Que eran 3 más el funcionado No 4 Entonces no pensó Que podía entrar tanta gente en placa Se iban a sospechar un poco más Pero por lo que veo Estuve actuando bien Sabe toda la casa Es mega rara Sí, está fulminada No creo que sea muy lindo que digamos Menos directos lo voy a hacer No, pero tiene que ser tan gráfico Focate en disfrutar en esto Y que la gente te conozca disfrutando Ay, gracias por tu palabra Pensás que estas dos se odian Bueno, está bien Pobre, insisto Pobre Camila Quiere compañía Amigo, por favor Para la próxima temporada Gran hermano No pongan esta línea Acá en el medio Haga una pantalla O sea, prefiero una pantalla Que te digan 3 Que sea una grande en el medio Y dos chiquitas en los costados Que debe costar más Pero meten una raya negra en el medio Amigo, la tiene pegada el moro O sea, imagina que la raya esta de acá Hubiera estado acá y acá Bueno, sumé un poquito y ya está Pero ahí, ahí en el medio Como Una cosa es Camila Claro, una cosa es Camila Llegando a una placa Sin la fulminante Y otra con la fulminante Porque la fulminante La expone demasiado Claro, puede ser, puede ser O sea, la relación con Marco La mejoró O sea, que eso puede Escuela a favor Pero, ¿sabes lo que no entiendo? Tipo, la gente de Daniela y Julieta La va a votar a Camila Porque es la persona O sea, yo no creo que En gran hermano Hay muchos conceptos que quiero decir Gran hermano de tener Votantes casuales Y votantes fijos Los votantes que siempre están Que siempre van a votar a uno Que dicen, bueno, a ver ¿A quién votó esta placa? Pum La persona que fijamente vota a Camila O sea, la persona Perdón No sé cómo decirlo Pero bueno, las personas Que quieren salvar a Julieta o a Daniela La van a votar a Camila ¿Me entendés? Y yo creo que esas personas Las van a definir Porque esas personas no van a decir Uy, pobre Camila, es verdad O la vota a Lucila No creo que pase eso Yo creo que todos los votos Se concentran en uno Es como en un partido político En unas elecciones políticas En Argentina se sabe Que hay dos o tres partidos Que son los que siempre sacan los votos El resto no Entonces el resto siempre saca muy poquito Salvo alguno Que vos decís Bueno, a este le tengo un poquito de fe Y bueno Mete unos buenos votos Pero la verdad es que siempre El oficialismo Y la oposición principal Son los que se llaman los más votos Entonces, por ejemplo Cambiemos Y el kirchnerismo Eso, ponele Yo creo que acá Es lo mismo Es como para qué votar A Nacho O a Lucila Si sé que los votos Si sé que se va a ir O Camila O a Daniela o Julieta A menos que justamente vos Sí, no, no Porque es raro No sé quién votaría A Lucila o a Nacho Y qué tan fuerte puede ser O qué tan grande La cantidad de gente Que pueda llegar a votar A esos dos Porque para mí Sabe perfectamente Quién se la hizo La fulminante Ah, puede decir que se haga La que no sabe Pero en realidad sí sabe Juegras ¿Quién me la habrá hecho Victimizándose Ella cree que se la hizo Nacho, eh Camila La ausencia de Alfa Más Que está con Marquitos La va a hacer fuerte Supongamos que le salvan a Daniela Y quedan Julieta y Camila Y la gente la salva O sea, y la gente la bota Para que se halla a Julieta Podría votar a Julieta Justamente por eso Porque, ah, vos le decís La fulminante Sos mala, te voto Ponele Ridículo sería igual Porque hacer la fulminante No es algo de mala Le sale mal, sí Pero el tema es que Si llegue a Camila Julieta va a quedar Como la mejor jugadora De la mano de la historia O sea, va a quedar Para dos o tres Pero lo van a decir Van a salir a decir La mejor jugadora Y es como No lo es No, no, no Tendría que haber sacado A la tora Si quería que se vaya Camila Yo no sé si Camila Se va el domingo Queda más rico Dale Bueno, bueno Complicado rojo Esto cambia en parte El juego Pero no tanto Y me parece que va a estar Bonísimo la metodología Va a ser algo La pura líder a partir de ahora Las nominaciones espontáneas Y fulminantes Se pueden hacer Las ganas de los miércoles Se pueden hacer los miércoles A ver, espera Vamos a ver eso Se van a hacer Por escrito ¿Eh? Y las van a guardar En sobres lacrados Es decir Ustedes cuando vayan a hacer Una espontánea Una fulminante Cuando lo deseen Pero no lo van a mostrar En cámara Lo van a escribir En un sobre El día que tengan que nominar Muestran ese sobre Al que le toque ¿Se entiende? ¿Por qué? No, yo pensé Se van a poder hacer los miércoles Y de esa forma Permitían Bueno Ya que no lo están haciendo nunca Bueno Que haya un día más habilitado Para que hagan esas nominaciones No entiendo por qué Esto quema, chicos ¡Quema! Esto quema Esto es power Che, pero no van a explicar Lo de lo rojo Porque no tiene sentido No encuentro yo el sentido Perdón O sea, capaz que estoy muy de tonto Pero no entiendo Cuál es la gracia de Cosco No entiendo que cambia Trato de tomar un café Y que se asusten todos Imaginate que yo entre con la balistita ¡Ay, qué lindo! Me tomo un café No es mala esa Que entren, no puedan hablar Vayan a hacer un café Y se van Fulminante mal jugada ¿Quién lo dijo? Romina La líder Para ella, la fulminante Estuvo de más Mirá Al pedo la fulminante Me parece No ¿Qué te pasa a vos? No, fue Juli ¿No hablás a la sola? Era obvio que Marcos no iba a estar ¿Qué noche de luz? ¿Me se imaginan? ¿Los sospechan? Yo estoy segura de quién fue ¿Los sospechan no? Lo saben Porque apenas le dijo No la puedo mirar a la cara Pero no pensé Lo de la fulminante Pero bueno, qué sé ¿Qué pudo haber hecho la fulminante? No sé No tengo ni idea Pero lo único que sé Que así fueron las dos Porque así no iba Y pensaron mal Para mí no lo pensaron mal Romina pensando Que si la hizo Marcos no la hizo Porque a Marcos le da igual Pero si Romina piensa Que haciendo la Mar Nacho o la Tora Hicieron mal Te das cuenta Que mandaron a dos personas Placas en vez de a una Mandaron al tridente Mandaron a dos La única persona Romina Que podría haberla hecho mal Es o Julieta O Daniela La defendés tanto A capa y espada Porque son tan el trío Que no entendés Que si alguien se equivocó Fueron ellas dos O sea, la que la haya hecho De ellas dos Al contrario Si le hicieron Nacho o la Tora Le hicieron re bien Pero no tendría sentido Porque quién votó entonces A ellas dos Dos más dos Ah, se enteró Se enteró Romina Si vos haces una fulminante En este caso Yo soy la líder La hacés vos Iban a nominar a Camila Ahora Y a otras personas Escucha Sí, pero esas otras personas Eran dos votos Dos votos, Julieta Uno y uno Dos Son dos votos Entendés Capaz que iba uno a vos Y otro Daniela Y no entraban a placa No defiendan al indefendible Mi reina No hay nada que decir Te salió mal Ya estás Te salió mal Listo Era una estrategia mala Salió mal Cuando vos No nos hablaste bien Nadie te habló más ¿Qué? Y tenemos Esto ¿Qué? Se reiniciarán a mano Este lunes Entran todos de vuelta Acá no pasó nada Se iba a lejar No, ex no van a entrar Porque ya Ya está Ya quedan afuera Este lunes Está con cara de analista De que esto ya lo viví Analizo Pienso Ingresarán nuevos integrantes Barra participantes Barra jugadores A la casa Ahí no dice jugadores Ahí dice integrantes No dice jugadores No dice participantes Dice integrantes Gente Los perros también eran integrantes Y ahí las tenés Dos integrantes Que traban a la casa Para mí no Posta no va a cambiar No sé Capaz que entran Seis perros No creo que entren No, pero van a entrar Seis famosos O algo así Aunque seis es un montón Y lo sacan ¿Están famosos? No Ok, no tenemos famosos O sea, no va a entrar Ningún famoso Y son humanos O sea, que no son ex jugadores Tampoco No digo más Y sí Obvio Bueno, veremos Qué pasa el lunes No sé, no sé Amigo, no sé Qué pasa Familiares capaz Capaz Ah, un familiar De cada uno Ahí está Ahí está Listo Claro, el lunes Va a caer seis Se va uno Entra un familiar De cada uno Listo Cerrado Cerramos Cerramos Cerrame los otros Gran hermano Les propone un desafío Para zambullirse En el adhesedario Letras corpóreas De diferentes tamaños Para completar Las siete palabras Del gran panel Contarán el tiempo máximo En el cual Deberán completar Las siete palabras Hay pocas con ropa Acá uno tiene que completar Una palabra Teoría Todos tienen que estar con ropa Por una cuestión De el sponsor Para mí que Quizás Un banco No puede tener personas En bikini O hombres en cuero Pronunciándolo Es la única que se me ocurre Porque si no hay que hacer En ropa Ok, la regla No se aplica a Camil No, chica No, Camil Sobra No, un poquito peligroso Que hagan estos rápidos Tipos que se suben Y se tiran la peleta Rápido Para mí era 30 minutos Ah, Romina Tiene que salvar Oye, está adelantado Porque es que bueno Ya está Ya terminó Falta que Romina Salga a alguien Tipo, claro Ah, gente Si alguien piensa Que yo por ahí Estoy medio Medio tranqui Acá en las reacciones Que te tengan en cuenta Que estoy primero Grabando dos videos O sea, estoy grabando Hace como Tres horas más o menos Y segundo A ver, cuando estoy fuera De mi casa Es otro mood Es como que yo A ver, no sé No tengo los botones No estoy en mi habitación Es distinto Qué sé yo No estoy en mi computadora Es como que yo intento Que el video Este bueno igual Que esté divertido igual Pero tampoco ¡Amigos! Sino que esté bien Y nada Que siga haciendo Un resumen del programa Que es básicamente Lo más importante No quedarnos Con esas cosas No quedarnos con eso pendiente Bien cerquita del monitor Mi teoría es que Si la sala Julieta Condena a Daniela Esa es mi única teoría Vamos a ver qué pasa Tenía una decisión tomada Que después hubo algo Que me hizo cambiarla Ya que había una persona más fuerte Y después pasó algo Que bueno Amigo Admití que gran primo Te contó todo Que te dijo toda la información Dale Me lo sé Porque ya una vez Salvé a Dani Esta vez voy a salvar a Juli Gente Ustedes entienden Que si Daniela Se va el domingo No solo se destruye el trío Por la simple razón De que hay una persona menos Sino de que Romina queda como la que Como que salvó a la equivocada Y Julieta queda como La que fulminó el pedo Y mandó a las dos a placa Piénsenlo Piénsenlo Interesante que puede estar El domingo Si se va Daniela Piénsenlo Yo ya no voy a hacer campaña Por nada Ya está Que hagan lo que quieran ustedes Yo estoy en Los Angeles El domingo seguramente Esté en los Universal Studios Puede ser muy interesante Amigo Muy interesante Porque Julieta Por culpa de Julieta Cayeron las dos a placa Por culpa de Julieta Cajó Julieta en placa Punto Y Julieta necesitó usar El recurso De la salvación Para salvarse a ella O sea para que Romina La salva a ella Mandándola al muere a Daniela Es un montón para mí Vamos a ver si esto termina Con algo más Con algo curioso más Maduroso más Bueno no se entendió nada Pero gran hermano Le dijo algo a Romina Gran hermano le dijo algo a Romina Y Julieta dijo No lo digas de vuelta Wow Amigo Wow Es un montón Es un montón Bueno Tengo un par de clips Vamos a rellenar los clips Que es lo último que tengo Y cortamos la grabación Nacho Acomodado de la producción A ver esto que onda Dos o tres veces que Santi me salvó Se pone el sol en la cara Es así Se tapa y después la onda No tenés que decir esas cosas Pero yo después siempre escuché No sé si es acomodado Pero Conspiración Conspiración Romina dice que ella ya tenía La decisión tomada De a quién salvar Pero la producción Le llenó la cabeza Para que salve a otro Hay varios clips de esto Esto es lo más loco de eso Que hay varios clips De esto que dicen acá Si no hubiese hablado Gran hermano Va el primo Verá dijo Gran hermano Va el primo Como refiriéndose Gran primo Que es el otro No el primo Este primo Parece que te llena la cabeza Te hace confundir Es que yo ya tenía una decisión Romina no puede tirar esto No puede decir Tipo dale No pero él me dice otra cosa Mirá puede ser Pero si no lo veo Ah es un montón Y bueno Cambia de cámara Porque es una locura Lo que acaba de decir Es una locura Y acá dice Con Julieta pasó igual Y la Tora ni se sorprende Porque sabe que está todo arreglado Porque con ella también hablan Son unos truchos Y ahora mira acá Ya me hace dudar Con lo que me dijo ¿Vos ya tenías una? Si Y te llamó Si A mí me hizo lo mismo El otro día Pero vos seguiste con tu Ve y hasta Julieta se ríe A mí me hizo lo otro día Que le condicionan Lo que tienen que votar ¿Me entiendes? Como que Como si hubiera personas Que dijeran Acá me tiraron la botella De la basura Como si hubiera gente Que le tiene que decir Che vos tenés que hacer esto ¿Me entiendes? Como muy obvio No me pasa nada ¿Vos qué querías decir Que le dijo el primo? ¿Habas escuchado todo esto? ¿Obvio? ¿A vos cómo fue que te dijo? Como no te puedo decir Ya lo puedes decir Corte de transmisión Y en fin Alfa salió Y lo primero que hizo Fue verdear a su novia Y decir que Julieta Es una cringe No sé si vieron esto Es un montón No sé quién le habla A Juli Ah, Juli y Julieta Bueno Acá la señora esta Tuiteó Va, subió una cosa En Facebook Y puso Bueno Voy a hacer un comentario General acá Yo el 23 de noviembre En manera chiste Obvio Dije que era la futura mujer Lo cual la demora Le causó gracia Y desde ese día Empezó a decir La novia del alfa Lo apoyé en todas las galas Porque es el único Que se acerca a mi edad El 61 Yo 53 No por otro motivo En su momento Expresó algo que me dolió Que dijera Pero no por mí en sí Ya que si hay algo Que tengo sumido en la vida Es mi pobreza y gordura Pero sí me molestó Porque conozco personas Que por esa condición física La pasan muy mal Principalmente chicos Así todo Lo seguía alentando En cada gala Otro posteo que hice Fue por el hermano de él Que el domingo En el que alfa quedó eliminado No quiso que me sentaran Cerca de ellos Sin dar ninguna explicación alguna Bueno Es el lugar de la familia Nada de lo que me diga Me afecta Y mucho menos me importa Si alfa me registra o no Es una persona insignificante En mi vida Gracias a los que me apoyan Y dicen cosas hermosas Y gracias a los que me critican Porque le han contenido mi humor Ya que me causa mucha gracia Besos a todos Daniela Un ex alentador de alfa Que se yo Y esto es lo último Que pasó hoy Ya la gente Empezó a hacer eco Que en una semana todo cambia Y corría riesgo Julieta de irse Romina iba a salvar a Daniela Que la ve más débil Pero esa charla Cambia su salvación Ahora aleja a Julieta acomodada Claro Es lo que yo Es la teoría que yo tenía Que no sé si la dejen el video Porque bueno Que la ve tanto que me olvidé Que dije Pero para mí la teoría Era que iba a salvar a Daniela Porque la veía más débil Porque Daniela estuvo afuera Volvió Estuvo cerca de irse Etcétera Etcétera Pero claro La producción quiere que se salve Julieta Es la acomodada Es la favorita de la producción Entonces claro Le dicen No mirá que La espontánea cayó muy mal Ojo Porque la gente la va a querer sacar a Julieta Porque ¿Me entendés? Porque no les gusta esto que hizo Entonces anda y salvala Pero cuando era mi hermano Me dijo Lo que ya me contaste No lo replicamos Entonces Estaba por salvar a Daniela Y dijo Que una semana todo cambia Y algo que la gente se lo toma mal Y bueno gente Nada Ya no Es un montón Ojalá Daniela vea esto Si Daniela se va el domingo Ojalá lo vea Y haga Tome cartas en el asunto Porque la verdad que Nada Podría haber O sea si se va Daniela por esto Es para hacer bardo Pero bueno Que de yo Hagan lo que quieran I don't give a fucking damn Genero Me despido Vampiro Ahora si Posiblemente Ah no Bueno este va a ser el único video que voy a grabar Unicos Porque dos Únicos videos que voy a grabar En este hotel Porque mañana Es viernes No grabo video El sábado Ya me voy a otra casa Y el domingo Recién grabaría en otra casa Que es una casa de unos amigos Donde me voy a hospedar Así que el próximo video va a ser En esa casa de ahí Que no sé De hecho no sé dónde voy a grabar Porque ya sé en qué habitación me voy a hospedar Pero no sé si grabar en el living Bueno no quiero molestar a ellos Bueno no voy a ver Voy a ver qué espacio queda más lindo Me despido Gracias por estar Nos vemos en el próximo video Que nos tengamos que ver Y gracias por bancar esta serie Sea donde sea Hoy sumamos Los Ángeles A los spots donde se grabó esta serie Es una locura No tiene ni sentido Qatar, Nueva York, Londres Colombia, México Ahora Los Ángeles Argentina, Buenos Aires Rosario, Misión Y así continúa Lo quiero gente Me despido Un piro Achei Chau 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 Gracias por ver el video.